hola a todos nuestros seguidores día de hoy vamos a ver varias oficinas en un edificio todo el centro de panamá entonces primero que nada estos edificios ofrecen esta increíble vista verde y todo el centro que diferente de estas oficinas lo que estamos ofreciendo día de hoy es un edificio de no muchos pisos es un edificio estilo boutique estilo familiar ofrece estas increíbles vistas de verdad esta oficina te ofrece que quieras llegar y trabajar equipada y lista para ocupar tenemos disponibles acá varios tamaños de oficinas en varios niveles tenemos oficinas de 100 de 200 metros cuadrados y tenemos también oficinas equipadas más tamaño como 500 700 metros cuadrados entonces de aquí nosotros tenemos opciones para ver lo necesario para el cliente si usted quiere edificó oficina equipada con muebles está listo si usted quiere traer sus muebles también a esta opción ninguna oficina más no va a ofrecer a usted en la azotea un jardín radiado de verde aquí usted puede venir a hacer traer sus o su lanche aquí usted puede venir después de trabajo para relajarse pasar rico con sus compañeros descansando y disfrutando de este jardín aquí se puede organizar un evento porque el espacio la vista lo ofrece este parque y este jardín increíble idea arquitectónica en este edificio que inventó su propietario aquí estamos en todo el sótano arriba en su última nivel de edificio aquí pusieron este jardín porque fue una idea increíble porque todo esto mantiene edificio más fresco porque en panamá siempre hay mucho color calor pero bueno esto lo hace el edificio más fresco y se gasta mucho menos electricidad en este edificio estamos en último nivel de este edificio y aquí tenemos vista hasta el mar más plus acá es que a cinco metros tenemos parque o mar entonces usted aquí está en todo el centro porque estamos en calle que se llama vía poras entonces el centro de panamá y cerca de parque o mar beneficio en este edificio también y que es punto muy importante ese es el estacionamiento aquí tenemos opciones de estacionamiento es bueno por cada 37 metros cuadrados que usted alquilan de oficina usted recibe un parking si va a necesidad si va a tener una necesidad más de más parking entonces aquí lo tenemos increíble idea para tener una oficina con muchos duales acá y precio aquí tenemos es 12 dólares por metro cuadrado para alquiler si a usted le gustó este vídeo por favor suscríbanse ponen la like contacta nos